Hola a todos, y aquí seguimos otra vez con la campaña del Modern Warfare 2 y justamente donde lo dejé. Y bueno, recordáis que disparamos a ese tipo de la pierna y lo íbamos a hablar con él de forma agradable y vamos. Es más fácil así, ¡pum! Ya lo entiende, ya se pidan a su casa. Bueno, si esto es más distante que Buda, de hecho, o algo así. Bueno, y nos vamos a meter en las típicas favelas que te salen, pero debajo de las piedras, ¿sabes? Madre mía, no había otro sitio. La favela de Río de Janeiro, ¿sabes? Donde hay un huevo de tráfico de armas, madre mía. ¿Cómo no? Pues yo voy a empezar a despejar este, aparte. Nada, la granada, joder. Joder. Anda que empezamos bien. Muerto. Joder, la granada esa. Queda yo pegada al culo. ¿Qué? O sea, vamos. De repente, ¿sabes? Te aparece. Os vais a guiñar. O sea, así de claro. Al del tejado se lo va a cargar quien yo te diga, ¿sabes? No, o sea, así de claro te lo digo. Toma. Toma. No. Toma, por pesado. Que eres un pesado. Malices. ¿Qué me viene? No ha venido uno a dar un golpe, que ha sonado. Bueno, se acaban de cargar a uno. De los nuestros. Madre mía. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. No, o sea, me han dejado la casa. Ya está. No sé si queda alguno de los nuestros. O sea, soy la última resistencia que hay por aquí. Otra vez las granadas. Madre mía, me la había comido, pero vamos. Yo es que creo que hay que avanzar. Porque si no, no te van a salir enemigos. Yo creo, pero vamos. Os digo que... Vamos a meter en el baño este. No, estoy muerto. O sea, estoy muerto. Si es que no me jodas. ¿Dónde está mi equipo? Si voy solo. Voy solo por la vida. No me jodas, ¿ves? Nada. Esto hay que... Esto hay que avanzar. No lo digo. Porque no me para de salir enemigos. Y no puede ser. Las míticas granadas. Sabes que en nada que vas a salir te las cuelan. ¿Sabes qué os digo? Que os den. Había uno detrás de la puerta. Si es que si no, las puertas no se mueven solas. Voy a retroceder. Voy a retroceder. A ver si puedo hacer algo. Madre mía. Madre mía. Me salen por detrás. Es que fijaros. O sea. ¿Cómo puedes cubrir tantos flancos? Es que te salen debajo de las piedras. Me suelto una granada. Bueno. Me piro de ahí. O sea. Voy a intentar a ver si hay otra zona que sea más fácil. Ya veo que mi equipo se ha despejado. Según me cuentan todo. Acabo de ver que también hay civiles por aquí. Madre mía. O sea. Esto no lo hacen en la vida real. Pero vamos. Madre mía. Pero si están saliendo de debajo de las piedras. Por Dios. Madre mía. Bueno. Y ya tenía a uno aquí. ¿Sabes? O sea. La que me están liando. Madre mía. Otra vez me han encerrado en una puta casa. Joder. Otra vez me han encerrado en una casa. Granada. 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 Bueno. Dos. Madre mía. Madre mía. O sea. Lo veo. Me va a quedar pillado aquí. Ya verás quién se va a poder pasar esto. Si me han hecho retroceder hasta. Me han hecho. Joder. Me están haciendo retroceder. O sea. Te digo yo que esta misión no se puede terminar. Me están haciendo retroceder. Joder. Si lo puedo hacer retroceder a ellos. Lo que lo hago es que para hacerles retroceder. ¿Sabes? Habría que dispararles por todos los flancos. Si yo solo puedo avanzar por uno. Bueno. Madre mía. Bueno. Madre mía. Madre mía. No. No me jodas. Me van a volver a matar. O sea. Es que lo estoy viendo. Metí en una granada. ¿Sabes? Para que salga. Madre mía. Es que vosotros fijaros. O sea. Es que disparo a un lado. Y me salen de otro lado otros 30. Madre mía. O sea. Es que ya no sé ni por qué lado avanzar. A ver si por este. Se han despejado. Porque parece que se mueven. Si un huevo se va a despejar. Nadie no me están esperando. Vale. A correr. A correr. A correr. Por este lado está despejado. Bueno. Está despejado. Bueno. Bueno. Ah. Que son civiles. Vale. Algunos venían con muflado. Vale. Vale. Venga. A avanzar. Joder. Nada. Si es que si os fijáis. Que no te pueden mover. O sea. Aquí no te pueden mover. Madre mía. O sea. No sé ni cómo me estoy haciendo para sobrevivir. O sea. Menos mal que he practicado una supervivencia. Yo me piro. Ah. Vale. Que había que ir por aquí. Y yo como un idiota. ¿Sabes? Madre mía. Lo que me están metiendo. Bueno. Ya. Es que esto parece supervivencia. O sea. Es que te lo juro. Ya me vienen los típicos perros y demás. O sea. Pero. Quítate. Como vaya tirando una granada. Él muere. O sea. Así de claro te lo digo. Me estaba diciendo. Hola. ¿Sabes? O sea. Te están viniendo. Yo te entretengo. Madre mía. No sé cómo iremos de tiempo. No sé si tendré que cortar aquí. No. Todavía queda. Qué madre mía. Me he quedado. Y ya es que estoy sin balas. O sea. Tengo una escopeta. Tengo una escopeta. Y tanto que. Si emboscadas. O sea. Emboscadas. Pero a cada paso. ¿Sabes? Venga. Vamos a pillar munición. Está todo. Está todo chungo. Os lo digo. Parece fácil. ¿No? Pero es que pueden salir desde cualquier ventanita. Y desde cualquier sitio pueden salir. Y bueno. Esa manía de tirar granadas. ¿Sabes? Que maldito día que se compraron las granadas estos. O sea. O sea. Así. Lo voy a seguir. Lo voy a hacer. Claro. No. No lo veo. O sea. Solo veo. 10.000 balas. ¿Sabes? Pasando. Y vamos. Si. Vaya a interceptarlo. Ven tú. Aquí a interceptarlo. Mariquita. Nada. Estoy muerto. O sea. Estoy muerto. Es que esta misión. O sea. Si no es la más chunga. Poco le falta. Madre mía. Tipos. Como venga. Vamos. Madre mía. La que me están dando. Madre mía. La que me están dando. Vamos. Vamos. Que yo puedo. Yo puedo. Madre mía. Que chungo. O sea. Esto es peor que el online. No me jodas. Madre mía. O sea. Estoy viendo la sombra. Hay uno que me he dejado aquí. Madre mía. Qué chungo. Qué chungo. Qué chungo. O sea. Y es que como la palma me van a mandar 30 pasos para atrás. ¿Sabes? Que eso es lo peor. Venga. A ver. Me voy a quedar sin balas. Me parece que ya despejó esa zona. Que la voy a despejar. Estoy un puto pesado ahí. Estoy casi sin balas. No lo he abierto. Al cuchillo. Sí. Y yo. Te crees que voy mejor. ¿Sabes? O sea. Madre mía. Te queja el tío ese. De que la milicia me está acribillando. La milicia me está acribillando. Vamos a cortar. Pero vamos. O sea. Ya me veis. Que voy fatal. O sea. Estoy sin munición en un arma. Y en la otra. Ya ves que tengo la munición en rojo. Y bueno. Ya sabes. El like favorito. Si suscribe. Los que no estéis suscritos. Bueno. Ahora me toca seguir. Ya lo veréis en el siguiente episodio. Como termino.